Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad, yo, siempre me pidieron la opinión de una señora y la verdad que, bueno, nunca me quise meter en esos temas porque, bueno, son bastante delicados, pero bueno, esta vez lo voy a gritar a los cuatro vientos como se debe. En primer lugar, quiero hablar sobre el tema de la aclinación sobre las chicas Trump, que es totalmente mentira. ¿Por qué jugar y lucrar con las chicas? Cuando se decía que era un plan de 8 mil pesos para las chicas de 34 para arriba, y eso es un proyecto totalmente viejo, y al fin y al cabo es un proyecto que se va a presentar, quiero que se escuchen bien, perfectamente, es un proyecto que se va a presentar porque es 1.300 pesos. Ahora todos lo están debatiendo, no es de 8 mil pesos, y bienvenidas sí, así son 8 mil pesos. ¿Cuántos se enriquecen en la Argentina? ¿Cuántos? ¿Cuántos se enriquecen en la Argentina? Digo yo. ¿Y que nosotros no tengamos posibilidades? ¿Ves? O sea, yo más allá hablo por mis compañeras, porque mis compañeras no tienen, porque no son Jorgeninas Salazar, tampoco quiero decir que soy una mujer rica, pero tengo un trabajo, soy una mujer reconocida, pero mis compañeras traen que viven en mi interior, ¿qué es lo que pasa? Sufre, discriminación, hambre, pobreza, no tienen nada, porque ni siquiera un trabajo digno le pueden dar. Señor Gobernador, a usted le estoy hablando. ¿A usted le parece lindo todo esto? Y ahora voy a hablar de otra persona, de la señora Trimarco. ¿Cuándo le van a dar a la hora? 8 mil, 300, no, 830 mil, 830 mil pesos, 830 mil pesos para un festival de rock, para recordar la memoria de Marita Verón. O sea, ella que tanto la busca con vida, está haciendo un recordatorio a una persona, ¿cuántas personas pasaron, digo yo? Como María Soledad Morales, como esta otra chica, Bueno, tienen muchos casos. Señora, ¿hasta cuándo se quiere enriquecer usted? ¿Hasta cuándo se quiere enriquecer? Señora, usted es una sinvergüenza. Mil, mil veces sinvergüenza. Como digo en un video, sinvergüenza, 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 y mil veces sinvergüenza. Señora, sí, usted es una sinvergüenza. Porque si no me recuerdo, yo tengo un primo que trabajaba en la casa de usted, haciéndole la parte de albañilería, y nunca le pagó. Usted es una sinvergüenza. Entonces, quisiera saber, ¿dónde están las chicas que tanto recató usted? ¿A dónde las tiene trabajando? ¿O a dónde... ¿A dónde están las chicas estas? ¿Dónde las están trabajando? ¿Están trabajando en una casa de familia, si le dieron un lugar honesto, como dice usted? Quisiera que me conteste, la verdad. Esto es totalmente indignada. ¿Hasta cuándo se quiere enriquecer usted cuando usted tiene jardín de infante, tiene lo que es la institución, y muchas cosas más? Cuando se la ve paseando en la limusina, ¿cuántas cosas más quiere usted? Dígame. Cuando nosotros nos tenemos que romper el lomo laburando, los laburadores, los trabajadores. Señora, usted está muy equivocada. Ahora, ¿cuánto se va a agarrar usted de la cantidad esa? Es una sinvergüenza. Y me hago cargo con lo que digo. Mándeme un abogado, mándeme lo que usted quiera. Yo también me puedo defender como usted, señora. La verdad, me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza, sí. La verdad, me da vergüenza. Me da vergüenza, por un lado, que lucran por las chicas Trump. Y por el otro lado, me da vergüenza que usted reciba la cantidad de dinero para hacer un festival de show. Se lo pido, por favor. Dejen ser hinchadas pelotas. Por favor.